Este amor tan bonito que yo quiero brindarte Es tuyo enterito hasta que se te acabe Hay un sitio bonito que quiero enseñarte Para que estemos juntos cuando muera la tarde No te dejaré hasta que me dé la llave del amor No da mi ilusión No te dejaré hasta que me dé la llave del amor No da mi ilusión Este amor tan bonito que yo quiero brindarte Es tuyo enterito hasta que se te acabe Hay un sitio bonito que quiero enseñarte Para que estemos juntos cuando muera la tarde Y dice Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí No te dejaré hasta que me dé la llave del amor No da mi ilusión No te dejaré hasta que me dé la llave del amor No da mi ilusión No te dejaré hasta que me dé la llave del amor No da mi ilusión Con ustedes el rey de las blancas y las negras Mario, el monje Martínez Lo yo El monje Martínez Los cuatro fantásticos Sí, diga no, sí, diga no No te dejaré hasta que te dé La llave del amor Toda mi ilusión No te dejaré hasta que te dé La llave del amor Toda mi ilusión No te dejaré hasta que te dé La llave del amor Toda mi ilusión No te dejaré hasta que te dé La llave del amor No te dejaré hasta que te dé No te dejaré hasta que te dé